Podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, lo habíamos anticipado. ¿Cómo es que, doctor? Está el doctor Miguel Ángel Lunghi charlando con nosotros para compartir el desayuno. Bueno, doctor, ¿cómo le va? Rodolfo, Claudio, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Están haciendo trabajar el día previo a Navidad. ¿Pero que usted no trabaja el 24? Yo sí, pero el resto no. Estamos haciendo trabajar... Feriado administrativo. Estamos haciendo trabajar ahí algunas personas alrededor suyo, así que le agradecemos a Mauricio y a otros. Bueno, pregunta abierta primero, doctor, para arrancar. Balance del año, un año diferente a todos. Me imagino que nadie esperaba esto, usted tampoco. Cuéntenos un poco qué balance hace del año con la pandemia incluida. Mirá, un año muy duro, muy difícil, muy tenso, de mucha angustia. Uno como médico estudia lo que es la pandemia, pero nunca estudia en la facultad, ¿no es cierto?, a administrar una pandemia. Ha sido un año, te diría, muy difícil. Nosotros en Tandil hemos podido llevar adelante el sistema integrado de salud, te diría que bien, articulándose sin ningún problema con las instituciones privadas, tanto en la clínica, en el sanatorio, en los laboratorios, con un muy buen trabajo de los médicos, de enfermeras, también, por supuesto, mucamas, todo lo que es el sistema de salud, se le ha dado atención a todos. No nos ha faltado ninguna cama. Algún día no hemos dormido porque nos quedaba una o nos quedaba dos. Ciertamente, pues eso es muy desgastante. Pudimos ampliar la terapia intensiva en una cama. Hoy tenemos ocho camas, pero ampliamos ocho camas nuevas en lo que es cuidados intensivos respiratorios que nos sirvió de amortiguación para que nos fueran directamente a terapia intensiva y funcionó en forma excelente. Tuvimos la cantidad de respiradores muy bien, teníamos 22 nosotros, que hemos comprado siempre todos los años por tener una política de Estado de Salud Pública en el municipio de Tandil en estos 17 años que yo estoy administrando y el privado tenía 10, así que 32. Hay distritos en la provincia de Buenos Aires que tienen dos, que tienen tres, que tienen uno, que han salido a juntar dinero entre el pueblo para poder comprar los respiradores. O sea, estábamos bien y dio muy, muy buen resultado. Nosotros tuvimos una baja hasta el 30 de noviembre. Quiero aclararte porque falta computar lo que es toda la plata, de la plata del dinero del mes de diciembre, una baja de la recaudación de 480 millones de pesos. 480 millones de pesos entre disminución de la coparticipación, que fue de alrededor del 8%, que fue ayudada por ATP y por un crédito que nos dieron que hay que devolver de 46 millones de pesos y una baja en las tasas de un 18%. Esto, te imaginas, que disminuyó todo lo que es la sobra, todo lo que teníamos planeado y, por supuesto, hubo un agregado de dinero al sistema integrado de salud de 150 millones con cambios de partida. Así que tuvimos que estar parados arriba de los números para poder llegar a esta fecha habiendo pagado todos los sueldos estatales, todas las jubilaciones y teniendo a los proveedores, te diría que bien, y que vamos a entrar con un déficit totalmente controlado de alrededor de 70 a 80 millones de pesos a fin de año para el año que viene. Así que, te digo, eso era todos los días hacer números, cuidar el centavo, ver, y a veces, en muchos casos, no poder resolverlo porque no teníamos dinero, como también se envió muchas transferencias de partida a lo que es desarrollo social y a lo que es la parte productiva. Transferencias que se hicieron con la disminución de dinero que te estoy comentando de entrada, ¿no es cierto? Eso nos llevó, bueno, un trabajo de todo el equipo, un comportamiento excelente del equipo, tanto secretario como subsecretario, como directores, para poder llegar. Hay municipios que han tenido que pedir adelanto de coparticipación, nosotros no, hay municipios que terminan con mucho más déficit, que han pagado los sueldos en dos o tres veces, por la caída de la actividad económica, y también, por supuesto, por la caída de la recaudación propia de cada municipio. Correcto. Estamos hablando con el Intendente, el doctor Miguel Lunghi. Básicamente, ¿cómo se evalúa, en el marco de todo lo que ha sido esta gestión, lo que se está viviendo hoy en cuanto a la situación epidemiológica que vive la ciudad de Tandil? También un poco, seguramente, la mirada estará puesta en el comportamiento que tenemos, en lo que serán las fiestas, ¿no? Bueno, básicamente, ¿dónde estamos parados? Sí, te diría que hay una... está totalmente relajado el tema. Hoy la gente está saliendo de una forma masiva, después de ocho meses, está saliendo sin barrisco, hay encuentros clandestinos por muchos lugares, nosotros estamos haciendo infracciones, estamos tratando de controlar, pero es imposible controlar 15 o 20 reuniones clandestinas porque no las conocemos. A veces nos enteramos al otro día o días después a través de que suben a las redes todos los encuentros. Hoy por hoy te diría que no tengo bastante temor, está subiendo la cantidad de infectados, ayer tuvimos 47, el día anterior tuvimos 45, antes teníamos 35, 25, creo que este fin de semana no van a ver mucho porque la gente posiblemente no se vaya a testear, pero vamos en su vida. Y ciertamente hay una confusión, nosotros no hemos terminado la primera ola, nosotros no hemos, la Argentina, terminado la primera ola. Cuando se termina la primera ola, después viene un tiempo de que no hay contagio y viene una segunda ola. Nosotros no pasamos la primera, nosotros vamos hacia un brote mayor en la primera y te diría de poca semana, de poca semana, y las vacunas que están llegando a la Argentina hoy alrededor de las 11 es para nada, para el 0,03% de los argentinos. O sea, me alegro que llegue la vacuna, no estoy en contra, creo que no ha sido un manejo claro, porque resulta que con la vacuna de Pfizer, nosotros pusimos 6.000 voluntarios que se dieron la vacuna para hacer el estudio previo, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de inconveniente, el Congreso votó una ley para sacarle la responsabilidad a los laboratorios y resulta que dicen que nos piden que, ¿qué nos piden para no poder firmar con la de Pfizer? Yo no tengo ningún problema con la vacuna rusa, pero nadie conoce nada, nadie conoce, como es cuando vos abrís un remedio, ahí te indican todo, cómo es, cómo se tiene que tomar, cuáles son las contraindicaciones, en el prospecto te indican todo. Acá nadie sabe nada técnicamente y la verdad la gente está preocupada, asustada, porque no ha habido una comunicación clara, porque no a una vacuna, no, la vacuna habrá que dársela, yo no creo... Le iba a preguntar si usted, digamos, iba a tener algún inconveniente, si llegan dosis de la vacuna rusa a Tandil, como se supone que van a llegar para el personal de salud, si usted va a tener alguna oposición a partir de esto que nos comentó para que el personal de salud se vacune. No, la vacuna es voluntaria, vamos a empezar por ahí, cada uno va a decidir si se la da o no, va a estar a disposición de todo. Yo interpreto que hay que dársela, yo también me la daría, no creo que los rusos hagan una vacuna que no esté en condiciones para dártela a su población, bajo ningún punto de vista. ¿Usted se la va a dar, doctor? Yo creo que no llego, van a traer 300.000 vacunas, dos dosis, o sea, vos tenés alrededor de 300.000 empleados en la Argentina en el ámbito de la salud, así que no, no, por eso te digo, no hay, o sea, Chile, yo acabo de ver, me levanté a las 7 de la mañana, que está recibiendo la vacuna Pineda y no sé cuántos millones y millones de vacunas han comprado a Pfizer. Sí, le iba a preguntar, doctor, a criterio suyo, ¿por qué Chile, por ejemplo, hay otros países de Latinoamérica también, que empiezan a vacunar con Pfizer y nosotros apenas tenemos 300.000 dosis de la vacuna rusa? Bueno, yo no te lo puedo decir, yo creo que acá debe haber algún juego geopolítico, no tengo otra explicación, no te puedo decir, no te puedo decir. Yo he sido médico 37 años y tengo cualquier cantidad de productos de Pfizer, que sé que es norteamericana, productos como el Decadron, que después, por supuesto, el Decadron vende la patente y también la fabrican otros, o sea, Solucortril, cualquier cantidad de productos, excelente. Nunca tuve un producto en mi consultorio que sea presentado que es de Rusia, nunca tuve. Hay una ley en Rusia que no permite la venta de remedios al exterior, o sea, es todos los remedios que produce Rusia, es para todo su país. Por supuesto, en este caso, como es una pandemia, habrán alguna cláusula que pueden vender y está bien, pero ves que no están claras las fases y no están claras la MAD tampoco. Nunca la MAD viajó a un país para analizar, siempre la analizó acá en la Argentina cuando llegan todo el papelerío técnico, ¿viste? Hay cosas que no están claras. Yo agradezco que venga la vacuna, que podamos aplicarla y que sigan viniendo. No creo en un juego de que la vacuna sea mala, pero la verdad que la comunicación te diría que es un espanto, así con todas las letras, es un espanto. Si no se puede comprar, compró Ecuador Pfizer, compró México Pfizer, compró Colombia Pfizer, Estados Unidos se está vacunando con Pfizer, Canadá compró Pfizer, o sea, me querés decir por qué nosotros no podemos comprar Pfizer, no sé, o Chile son extraterrestres, no sé, te diría que no, no sé, pero no hay claridad, honestamente no hay transparencia en la explicación. Acá no hablemos de corrupción, no hablemos de nada, porque no creo que con una vacuna haya corrupción, sería una falta de derechos humanos, sería tremendo. Yo no pienso en eso. Creo que debe haber un juego geopolítico que quieran el gobierno irse hacia Rusia y no a Zafayev de Estados Unidos. No interpreto otra cosa, ¿no? Porque aparte hay 6.000 voluntarios en la Argentina que se ofrecieron a hacer los estudios de Pfizer acá en nuestro país. O sea, dio resultado y ahora salimos comprando la de Rusia. Dice, es muy llamativo, no te puedo decir otra cosa. Espero que llegue el avión bien, que el avión siga saliendo toda la semana, porque la cantidad de vacunas es mínima, con eso no solucionamos el problema, el coronavirus está rotando, está mutando, en todos lados hay una segunda ola, el comportamiento de responsabilidad social en la Argentina es malo. Vos tenés lo de Maradona, que por supuesto es un ídolo que nos dio muchísima alegría, tendría que haber sido totalmente de otra manera. Fíjate, un presidente de la altura de Zabaré Vázquez lo pasearon, en el péretro, a través de los lugares clásicos de ellos, en un, no sé, en un especial, en un camión especial, ¿no es cierto? Y la gente salió a la calle toda separada, en el estudio no hubo ese amontonamiento, vos tenés también la ley del aborto, que me parece bien que se discuta, y bueno, que estén los votos, pero toda la gente amontonada, toda la gente con manifestaciones, vos tenés lo que fue el otro día, la salada, bueno, estamos relajados y desbandados, ayer mismo hubo el partido de Rasqui, Rasqui, Boca, que es bárbaro, pero toda la gente salió a dar el banderazo para un lado, para el otro con el colectivo, o sea, no tenemos conciencia de todos los dolores, sacrificios, lágrimas que nos pueden acarrear esto, esto, todas las manifestaciones, las juntadas de un lado y del otro, tanto de un oficialismo como de la oposición, acá yo no estoy haciendo política con esto bajo ningún punto de vista, pero no nos damos cuenta de que el sacrificio que han hecho los médicos, no hay terapistas en el país, los terapistas que hayan en el país han trabajado a destajo, en Tandil tenemos ocho terapistas, están agotados, agotados, y nosotros tenemos muchísimo, hay muchos distritos que no tienen terapistas, y que yo he entrado en Zoom permanente, este año ha sido la vida de Zoom, intendente de Bragado del 9 de julio, pidiendo que trajeran terapistas de Venezuela o de Cuba, no hay terapistas, es algo que también tiene que regular el país, el profesional que se recibe de una universidad gratuita, no es cierto, que la paga todo el pueblo, va a tener que optar por cuatro o por cinco especialidades en forma rotativa, de qué es lo que necesita el país, no pueden ser todos pediatras, no pueden ser todos ginecólogos, no pueden ser todos clínicos, acá se necesitan terapistas, quedó demostrado, acá se necesitan neonatólogos, existe permanentemente este problema, se necesitan anestesistas, eso tiene que estar regulado, y eso no es impedir la libertad o la libre profesión de cada uno, eso es tener un país con una política de estado de salud que tenga la posibilidad de tener bien todas las especialidades, esto es algo que tienen que estudiar los diputados y los senadores, por favor, y sacar una ley que sea así, consensuada, dialogada, pero es muy importante, porque algunos, yo he leído, ¿por qué no pone más cama? La cama la puede comprar el municipio, y la cama también la puede donar el eco, la puede donar los periodistas, están pasando momentos difíciles también ustedes, pero la pueden donar mucha gente de Tandil, como me ha donado más de 6 millones de pesos en este año la gente por el COVID, pero la cama sin el recurso humano no existe, el respirador también lo podés comprar entre el estado y la parte privada, pero tenés a alguien quien la maneje, vos hoy tenés internado a un COVID-19 y está 30 días en coma farmacológico, quiere decir que está dormido y hay que alimentarlo, yo como pediatra te diría que no sé, eso lo hacen los terapistas, y esto no lo dicen, acá hay un problema de base, que esto nos tiene que servir para tener una política de salud y no seguir tirando piedra, que yo encontré los hospitales mal, que yo encontré esto mal, terminemos con eso, hagamos como dijo Obama, o también lo dijo Tabaré Vázquez, que todas las presidencias y los gobernadores sean como una carrera, como es en las Olimpiadas, que cada uno lleva una antorcha y cada tanto se la pasa a otro, y por supuesto cada uno le imprime su ritmo, y eso tiene que ser en la Argentina, en los políticos, tiene que ser, perdoname que termine, tiene que cada uno después le da su intensidad de correr más ligero o menos ligero, pero acá vos tenés uno que va para acá y vuelve para acá, o sea, va para el norte y después vuelve para el sur, empezamos por un lado y seguimos por el otro. No, de todos, de todos los colores, de todos los colores. Yo sé que el pueblo, la antorcha a usted se le ha dado varias veces, pero digamos, usted no ha pasado la antorcha en estos últimos años. Está bien, pero yo he tenido una política de Estado coherente, a mí el Estado provincial con respecto a salud no me ha mandado nada, o sea, y nosotros, el pueblo de Tandil lo ha bancado. Sí me ha mandado, te aclaro, ATP para compensar la caída de coparticipación y un crédito de 46 millones que tengo que devolver. Después me ha mandado un poquito de gel y algunos elementos de protección para los cuidados de los médicos y las enfermeras. Vos tenías los hospitales armados, vos tenías las terapias armadas, vos tenías los respiradores armados, o sí que la antorcha sigue, el mismo camino sigue con una política totalmente coherente, no va ni viene, y por supuesto este año teníamos más proyectos para salud que no los pudimos llevar adelante, que es como la terminación de los consultorios externos para dejar el hospital Ramón Santa Marina para el segundo nivel, esto te lo explico en otro Zoom, y están ahí que no lo han podido llevar adelante porque tenés que hablar de 50 millones de pesos como mínimo para terminar los consultorios externos, y yo te acabo de decir de entrada que tengo una recaudación de 480 millones. Al 30 de noviembre, para que ninguno diga que después son 450 millones, y yo no te avise, falta hacer todo el corteo de lo que es el mes de diciembre. Estamos hablando con el Intendente, el doctor Miguel Lunghi, bueno, hizo referencia... La antorcha ha seguido el mismo camino. Bien. O sea, ha estado ahí, ha estado ahí. Perdón, con errores, pero nunca ha ido para el norte, para el sur, para un costado o para el otro. Doctor, necesitamos, perdón. Hemos urbanizado, hemos urbanizado los barrios. Necesitamos que se pique un poquito para tener algún título, si no veníamos muy tranqui. No, pero perfecto, perfecto, perfecto. Pero permítime que te diga, y por supuesto, yo agradezco al pueblo que me haya votado en 5 oportunidades, espero no haberlo defraudado, y por supuesto que tengo errores, y también vivís en un país no previsible con una inflación, que vos haces un presupuesto, un diciembre, lo presentás de un año, y a los 5 meses, viste, bueno, hicieron una devaluación, muchas cosas que pasan, porque te repito, no se sientan en una mesa los políticos de ambos lados, junto a los empresarios, junto al sindicato, junto a los rectores, porque tienen el conocimiento, viste, y todo lo que es la parte del futuro, y hacemos política de Estado para salud, para educación, para economía, para seguridad. Son 5 temas que tenemos que tener coherencia y que se mantengan durante 20, 25 años con pequeñas modificaciones. Acá, viste, cada uno que llega, le dice al otro, tierra arrasada. Y en el medio está la gente, muchachos, miremos para el futuro, acá miran todo para el pasado. Ahora estamos reventando la justicia, ¿no es cierto?, cuando hay otros problemas mayores, y que la justicia también se ponga en las pilas, no digo que no, pero vamos a nombrar 4.000 cantidad de personas para la parte de la justicia, jueces y todo eso, cuando hay un 50% de gente que está en el límite de la pobreza. Estamos hablando con el Intendente, el doctor Miguel Lunghi, mirando un poquito más acá en lo inmediato, bueno, usted hizo referencia a un comportamiento social malo, puso ejemplos de cosas que han pasado en la capital federal. ¿Cómo es el comportamiento social acá en la ciudad de Tandil? ¿Hay posibilidades de que se cierre o que Tandil, de alguna manera, tenga que dar algún paso para atrás en el marco de este crecimiento de casos al que hace referencia? Sí, seguro, seguro. Yo recorro todas las tardes todo y te diría que, bueno, por ejemplo, en muchas zonas está inundado de gente, gente que no guarda el distanciamiento social, y te diría que sí, vamos a tener que ir ahí. Yo tengo que cuidar la salud, lo que le pido a todos, que cuidemos la salud y mantengamos un equilibrio económico y social. Es fundamental, porque también la economía te puede producir muerte, te puede producir depresión, vos ves que se te funde una empresa, un negocio, un comercio, que no lo podés seguir adelante porque tenés que cerrar. Pero la verdad que está totalmente relajado, Tandil, totalmente relajado. Y esta noche, bueno, ya hemos frenado algunas, hemos conseguido algunas fiestas clandestinas poder frenarla, pero me hablan de que puede haber más de 20 que están medias organizadas. Yo no tengo los datos, yo no puedo entrar a una propiedad privada, tengo que pedir permiso al fiscal, que el fiscal me dé una orden para entrar. O sea, esto es responsabilidad social, que hoy se junten no más de 10 en sus casas con un distanciamiento social. O sea, estamos en una guerra virósica, esto no ha llegado a entrar todavía. Estamos en una guerra virósica, viste, no podés salir como salimos. Ayer, el domingo, el dique explotó, explotó de gente. Y después tenés las consecuencias, como estás teniendo las consecuencias. Ayer hubo 8 mil y pico infectados en la capital federal y Gran Buenos Aires. Estábamos en 5 mil, 4 mil. Te digo, lo de Maradona, todo lo que te comenté recién. Estando el virus circulando como está, nadie impide, viste, que uno no acompañe, pero de otra manera, el fallecimiento de Maradona, que nos dio tanta alegría, pero hay que hacerlo de otra manera. Estamos mal. Doctor, ¿qué tendría que pasar en Tandil, digamos, cuando usted tomaría alguna determinación? Sí, en la medida, Claudio, que sigan subiendo los casos y que tengamos una ocupación de camas que vaya aumentando. Esto es muy simple. Si yo tengo mayor cantidad de testeos positivos, si tengo mayor cantidad de internados, vamos a tener que empezar a jugar de vuelta con lo verde, con lo rojo, con lo amarillo. No sé si estará la gente caso, pero bueno, hoy no hay problema de camas. Hoy hay camas perfectamente bien, viste, pero bueno, esto es día a día. Por eso te digo que ha sido un año desgastante y no veo, no veo por lo que escucho y por lo que leo, que no venga peor. Hay algunos infectólogos que dicen que lo peor todavía no llegó con la mutación del virus. Inglaterra cerró la frontera, cerró la frontera porque mutó el virus. O sea, ¿por qué no nos va a llegar a nosotros, cómo están los aviones, la comunicación? Antes no venían, o la pandemia estaba más circunscrita porque tardaban tres meses en llegar de un continente a otro. Acá ahora en ocho horas estás llegando de Europa a la Argentina. No es cierto, esto es por supuesto un paso tecnológico con los aviones fundamentales, pero te trae también todo lo, la globalización te trae todos estos peligros. ¿Volvería a cerrar los ingresos a Tandil? Te diría que sí, volveríamos a hacer todo. O sea, yo tengo obligación de cuidar la salud, pero también busco un equilibrio. Por eso también fue, ¿no?, una pelea. Nosotros hicimos el semáforo, no por ser separatista o querer independizarnos, porque no teníamos circulación de virus, ¿te das cuenta? Y nosotros podíamos abrir un tiempo para mejorar un poco la economía. Esto es lo que también estamos peleando, y yo soy uno de los que más he hecho y presentamos en la Cámara de Diputados, que es la autonomía municipal, que nosotros tengamos mayor responsabilidad y que no seamos prácticamente delegados, porque Tandil tiene que ser solidario con el resto de los distritos, pero Tandil económicamente es muy bueno, tiene una economía diversificada, tiene agro, tiene ganadería, tiene lechería, tiene turismo, tiene software con más de 2.700 empleados, estás teniendo Globan, que está haciendo un edificio magnífico de todo vidrio y acero, ¿no es cierto?, la construcción está full, tenés metal mecánica, que bueno, esperemos que se vaya reponiendo, y nosotros tenemos que ir a la plata, a la plata, a la plata, para buscar permanentemente dinero. La Movediza no tiene agua, tiene un problema cierto, la gente es humilde, no tiene tanque de reserva, que es donde hay más presión a la noche que se puede llenar el tanque y tener agua durante el día. Pero también necesita una cisterna, hay que decirlo, necesita una cisterna nueva, sale 55 millones de pesos, yo no los tengo, lo he presentado en el 2017 al Estado Provincial, al IPAC, para que me dé la posibilidad de hacerlo. También necesitamos hacer dos cisternas nuevas en el cementerio, porque ya está, Tandil con el crecimiento, está necesitando dos cisternas más, estamos en los 900 millones de pesos. Me quiere decir, ¿qué intendente lo puede hacer si no tiene crédito, que no lo tenemos, o tiene ayuda a Nación, o provincia? Y todo esto está presentado, está trabajado en las carpetas, y vamos y venimos, y vamos y venimos. Tenemos que tener autonomía de cualquier color político, vos tenés que estar al lado de la gente y solucionarles los problemas más fáciles. Doctor, no, tenemos que ir cerrando, yo le iba a pedir un balance, perspectivas para el año que viene, y un saludo con motivo de las fiestas para la gente de Tandil. Te diría que el balance no ha sido malo en el sentido que hemos podido estar ayudando y controlando la salud, no ha habido ninguno que no se haya podido atender, ninguno que no se haya podido internar, hicimos algunas obras, por supuesto, muchas en educación, se terminó la escuela 20, se empezó la escuela media 2, que está en Visitalia, que era toda de chapa, la terminación la estamos haciendo de las piletas y muchas otras escuelas, se está terminando el Jardín 927, que hacía dos años que estaba totalmente parado, hemos asfaltado alrededor de 20 cuadras, te diría que no mucho, no mucho, pero cada cuadra sale 3.500.000 pesos, 3.500.000 pesos, hay muchos que comentan, me gustaría que se sienten acá a ver todos los días cómo manejamos los números, hemos transformado el alumbrado público mucho con luz de LED, ¿no es cierto?, hemos mejorado trabajando en una gestión asociada entre lo público y lo privado, muchas plazas, muchas plazas, algunos dicen, yo no tengo agua y tengo dos dinosaurios, los dos dinosaurios me los regalaron, los dos dinosaurios me los donaron y la gente también tiene que disfrutar los paseos, la recreación, después la empresa Cañoli me reparó otra plaza, el Mulen me reparó otra plaza, hemos trabajado con mucha seriedad y cuidando el dinero de todos y tratando de estar en todos los lugares, acabo de firmar esta semana una cuadra de asfalto para Vela y una cuadra más de asfalto para Gardei, ¿no es cierto?, hemos trabajado muy bien dentro del contexto social. Y qué pedirle, que nos cuidemos nosotros y que cuidemos al de al lado, que tratemos de trabajar, ¿viste?, de hacer recreación dos o tres veces por semana, con grupos mínimos, ¿viste?, porque esto va a seguir, porque la vacuna tiene, para tener efecto bien positivo, tenés que tener un 70% de la población vacunada y eso va a llevar su tiempo y nos va a llevar todo el año 2021. Yo he dicho que vamos a estar tranquilos en el primer semestre del 2022. Esto te lo digo como médico y espero estar confundido y que sea antes. Todo esto también porque un ratito de medicina y de pandemia, leo, vamos a estar bailando en el verano y cuando entre el frío podemos llegar a bailar mucho más y posiblemente tengamos que comunicarle a la población que va a haber cierres como hemos venido haciéndolo. Ojalá yo esté confundido y también que la gente me ayude a gobernar en ese sentido. Tenemos que cuidar muchísimo la salud, hacer un equilibrio con la economía y con la parte social. No hemos terminado ninguna ola. Estamos en la primera ola con un aumento permanente de la infección. Si nos cuidamos, podemos tener movimiento, control de salud y tener menos problemas sociales y tratar de que se pongan de acuerdo cómo miramos hacia el futuro, cómo producimos más, cómo damos más trabajo, cómo damos más trabajo para que la gente viva con más dignidad. Pero tienen que dejar de hablar del pasado, por favor, y que miren todos los políticos, de todos los colores políticos, todos sentados mirando al futuro. No salimos si no pensamos al futuro. En Tandil hemos largado lo que es la comunidad solar, que es una energía limpia, que cuida al medio ambiente y que entre la usina y el municipio la vamos a llevar adelante. Hemos hecho la aduana seca, que nos falta algún detalle, que nos firme la AFIP. Hemos hecho lo que es con la universidad, la agencia de inversión para buscar inversión para Tandil y también buscar nichos para exportar nuestros productos. Eso es trabajar en una forma asociada, lo privado con el Estado, mirando al futuro. Esto es esa antorcha que vos decís, Claudio, que yo no la entrego. Ya la voy a entregar, quédate tranquilo. Pero esta es la política que hay que mirar para adelante. Nosotros nos miramos el ombligo y miramos para atrás. Por eso estamos así. Hace como 15 años que no crecemos y han estado todos los partidos políticos. ¿Por qué todos los países de la región han crecido Paraguay? En Paraguay vos vas y yo tuve que ir en noviembre por Mercos ciudades. ¿No es cierto? Te dicen, este edificio es argentino. Este edificio lo hizo la Argentina. Se están llevando a Paraguay, a Uruguay. Vos tenés Mercado Libre, que por supuesto está en la Bolsa de Nueva York. Es uno de los productos más importantes de la Argentina. Y se tuvo que ir a Uruguay el presidente de Mercado Libre. O sea, estamos echando nosotros a los inversores. Al revés tenemos que hacer. Tienen que invertir, tienen que dar trabajo. Y si ganan plata, que ganen. Pero que den trabajo. Que den trabajo. Acá estamos impidiendo eso. Estamos complicando. Y no hay confianza. No viene nadie. Intendente... Y ahí no tenemos... Y cada vez, a través de esto, que hemos aprendido muchísimo, la era digital, va a haber menos trabajo así. Porque los bancos, voy a hacer todo a través de... de home bank y el teléfono, va a tener 80 empleados, va a tener 40. Porque están los kioscos ya, los diarios prácticamente se venden mucho menos, porque tenés diarios digitales. Entonces, bueno, hagamos una política de futuro, de inversiones, pero con confianza. No se puede comprar dólares, no pueden sacar dólares para acá. Este, digo, estamos en... Intendente... Yo creo que estamos en el abismo. Muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros en esta jornada tan especial, el día de la noche buena. Gracias por hablar con la radio, con el canal del eco. Ha sido muy amable como siempre. Yo le pido disculpas si hablo mucho, pero ha sido un tiempo que no hablábamos, no es culpa mía. Lo hemos invitado. No es culpa mía. No, no, nunca me he negado. Nunca me he negado. Nunca me he negado. A lo mejor los aburro, por eso no me invitan mucho. Al contrario. Pero hagamos entre todos, hagamos entre todos, pero no la palabra todos, ¿viste? Juntos, que la gastan, porque después no estamos juntos nunca, no estamos nunca entre todos, ¿viste? Hagamos algo, está mal la gente. Hay 50% de pobreza, de pobreza. Por favor, estamos en el siglo XXI. Doctor, gracias, muchas gracias, en serio. Claudio, en 1930 sería, pero qué sé yo, superior a la nata, porque había crecimiento en esa época. Y ahora se decrece año tras año. Gracias. Y nadie le crea a un político. Ya. Gracias, doctor, por este contacto con la radio del canal del ECO de nuevo. El doctor Miguel Ángel Lungui charlando con nosotros. La verdad, nos quedaron un montón de preguntas, pero nos queda todavía mucho del programa, así que vamos a hacer el cierre del espacio. Gracias. Gracias. Gracias.